4, 3, 2, 1 derecha 3, larga derecha 4, 3, izquierda 2 1, 2, 3, vale, izquierda 2, puente izquierda 2, puente puente 50, izquierda 6, 50 6, 50 derecha 4, 70 derecha 4, 70 Izquierda 4 para derecha 3 Derecha 3 Derecha 4 Vale, vale, tranquilo Derecha 4 Izquierda 3, 50 Derecha 5, 20 Uy, Javi, que pesquita esta cabeza Derecha 5, 20 Izquierda 5, 50 Derecha 5, 20 Derecha 5, 20 Derecha 2 para izquierda 5 Derecha 2 para izquierda 5 Izquierda 3 se cierra para derecha 2 Para derecha 2 Para izquierda 3 Derecha 4 para izquierda 3 Para derecha 3, 4 3, 4, 70 Vale, pasad bien Derecha 3, 20 Derecha 5 para izquierda 2 Para derecha 3 Derecha 3, 50 Derecha 3, 4 Subtia Iglesia y a retar Subtia Iglesia y a retar Derecha 3, 4 Derecha izquierda 5, 70 Izquierda 6, 70 Izquierda 3, 50 Izquierda 3, 50 Derecha 4, acaba 2 4, 2 Izquierda 5, 50 Izquierda 5, 70 Izquierda 4, para derecha 3 Izquierda 4, para derecha 3, 4 Izquierda 4, 3, 20 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 Izquierda 4, para derecha 2 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 3, 20 Derecha 2, para izquierda 3 Derecha 2, para izquierda 3 Derecha 3, para izquierda 3, 4 Derecha 3, 4 70, metro, metro 70 De millón, cabello con millón ahora Derecha 5, para izquierda 4 Derecha 4, 50 Derecha 4, baches Derecha 4, baches, 50 Pasante, derecha, izquierda 2 Derecha 5, baches Derecha 5, baches Derecha, izquierda 2, izquierda Derecha 4, 20 Derecha 4, baches Derecha 4, baches Derecha 2, para izquierda 2 Derecha 2 Inquierda 2 Vale Derecha 2 3, 2 2, 3, 2 ¡Extreme de Carlos! Derecha 4, 70 Inquierda 2, para derecha 3, 4 Inquierda 2, para derecha 3, 4 Vale Derecha 3, 4 Inquierda 3, para derecha 3, puente larguísima Puente larguísima Puente larguísima Vale, vale, vale Derecha 3, izquierda 2, para derecha 4, para derecha 2, 50 Derecha 2, 50 Derecha 3, izquierda 4, 20 Derecha 3, sube 50 A la cabeza 2, sube 50 A la cabeza 3,. En la cabeza hay piano Puente hourguísima Puente larguísima Sebastián arruísima Derecha 5, 50 Otro 20, derecha 3 20, estamos ya, derecha 3 20, derecha 3 20, derecha 3 20, derecha 4 20, vale, derecha 4 20, vale, derecha 4 acaba 5, acaba 5, derecha 4 50, suклад, derecha 4 20, vale, derecha 4 50, subida, derecha 6, derecha 4 20, vale, 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 7 7 7 Asante, derecha 5 Asante, derecha 5 Derecha 4, para izquierda 3 20 Derecha 3 Derecha 3 Derecha 3 Derecha 3, para izquierda 2 Derecha 2 Derecha 2 Mucho sucio Mucho sucio 70 y subida Subidísimo Subidísimo Pobre 5 Derecha 5 Izquierda 3 Para izquierda 3 20 Izquierda 3 Para izquierda 3 20 Izquierda derecha 3 2 Izquierda 3 2 Izquierda 3 2 Izquierda 3 Se acabó Izquierda 3 1 Izquierda 3 1 2 Guai Fabi I em feia que ja hem de distingueu D'altre banda que vam dir per si agafes des d'aquí 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 esta página Hòstia puta No se ho he notat molt millor jo No se Si saps que s'envies Papel Aquí Hola Hola Vas bé o què? Eh? Vas bé? Hòstia mira el Què dius? Què tal? Tot bé? Puta mare home El cotxe que està averillat, famosa o no famosa? No, no molesta molt, es veu vindre No? Ha sigut pujada que es veu vindre Ah, disfruteu eh Merci Espera, un rati Un rati Ok